Hola, me llamo Cheyenne y soy de Inglaterra. Estoy en intercambio en la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho, pregrado. Mi universidad en Inglaterra es la Universidad de Cambridge. Mi primera semana en la UDA fue muy interesante, muy diferente. Los estudiantes son muy amables y me gustan mucho. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Samuel Ruiz, vengo de la Universidad de Cartagena. Ya es mi segunda semana de intercambio aquí en la Universidad de Antioquia. De verdad, muy emocionado, con muchas expectativas por seguir aprendiendo, por seguir creciendo en la carrera. Hasta ahora los profesores muy dinámicos, muy chéveres, con muchas ganas de enseñar. Y bueno, abierto a toda la experiencia. Hola amigos, mi nombre es Miguel Ángel Consuelos, vengo de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues bueno, estoy estudiando aquí de intercambio en la Facultad de Derecho, en la UDA. Esta primera semana ha sido increíble, tiene unas instalaciones súper amplias, zonas deportivas muy, muy, muy cool. Y pues bueno, espero que sea una gran experiencia. Hola, mi nombre es María Paula Miranda, soy de Cartagena, de la Universidad de Cartagena. Esta es mi segunda semana en la Universidad de Antioquia. Y bueno, la verdad es que el campus es espectacular, tan grande que aún me pierdo. Pero sí, súper chévere, los docentes también súper dinámicos. Y bueno, súper emocionada por esta nueva experiencia, con muchas expectativas. Gracias. ¡Gracias!